Seguimos informando, amantes televidentes, les contamos que la Fiscalía y Policía allanaron dependencias militares en cinco ciudades del país. El operativo llegó hasta la Comandancia General del Ejército. La acción operativa estaba dirigida a desarticular una presunta red encargada de abastecer el armamento al grupo delictivo de alias Guacho. A continuación la nota. El hilo de la investigación le habría entregado un colaborador de alias Guacho detenido por la Fuerza Pública meses atrás. Unidades especiales de la policía trabajaron por algunas semanas para determinar cómo, cuándo y de dónde presuntamente salieron armas, municiones y explosivos de rastrillos militares y que estarían en manos de disidentes de las FARC del Frente Oliver Sinisterra, responsable de una serie de atentados y muertes en la zona de frontera. En el marco de una investigación sobre presunto tráfico de armas, municiones y explosivos y delincuencia organizada. El operativo Camaleón se desplegó en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Loja y Esmeraldas. Varias dependencias militares fueron allanadas por agentes de la policía y fiscales. Ingresaron en busca de uniformados en servicio activo, que aparentemente serían parte de una red dedicada al tráfico de armas destinadas a la organización liderada por alias Guacho. La investigación se ha hecho en el marco de una investigación judicial con todas las autorizaciones del caso. En Quito ingresaron a la comandancia del ejército ubicada en el Ministerio de Defensa. Las autoridades no entregaron la cifra oficial de detenidos. Se conoció extraoficialmente que siete militares en servicio activo fueron privados de la libertad, además de un funcionario público y otros seis entre civiles y militares en servicio pasivo. Daremos y seremos totalmente transparentes para poder dar todas las facilidades y brindar todo el apoyo a las instituciones que tengan la competencia para realizar las investigaciones pertinentes y que desde luego se aplique el máximo logror de la ley. Según las investigaciones, habrían tejido una red bien estructurada para abastecer de material de guerra al frente Oliver Sinisterra de los rastrillos, aparentemente salió armamento y uso militar que gracias a los contactos nunca se reportó como faltante. Se disponen de directivas, se disponen de regulaciones en donde nosotros realizamos la supervisión de todo lo que conlleva a nuestro material bélico, munición y equipo militar. El proceso investigativo se aperturó en Esmeraldas. Hasta esa ciudad fueron llevados los detenidos para la respectiva audiencia de formulación de cargos. En Quito informó Iván Casamen.